Pues bueno, en Barcelona se ha celebrado, aunque parezca surrealista, una manifestación en contra del turismo Porque claro, Barcelona no tiene para nada un 27,8% de paro juvenil Y se puede permitir el lujo de enviar a todos estos extranjeros a su casa con su dinero Porque no necesitamos para nada su sucio dinero inglés No lo necesitamos para nada Y bueno, esto es lo que ha pasado Han ido al Taco Bell, por ejemplo, a varios sitios donde había bastantes extranjeros Y han empezado a dispararles con pistolitas de agua Diciéndoles al cántico de Tourist Go Home Turistas, iros para casa Para el que no entienda inglés Y dice este, esta Barcelona is not for sale Barcelona no se vende No se si lo sabe, pero Barcelona, uno de los momentos que más creció Pues no podría decir el que más porque no estoy seguro Pero uno de los momentos que más creció económicamente fue durante las Olimpiadas de 1992 Cuando toda la infraestructura de Barcelona se... Se reconstruyó, se amplió el metro, se crearon nuevas playas, se crearon autopistas Se hicieron un montón de cosas Y aparte, a partir de ese momento En ojos extranjeros Barcelona era como la ciudad Más Moderna De Europa Era una ciudad permisiva Una ciudad donde... Una ciudad progre por aquel momento Y se vendía de esa manera Y por lo tanto Hasta aún hoy en día Aún habiendo la criminalización que hay Sigue siendo un destino popular para el turismo Aquí dice que Algunos de los turistas Los retiraron de sus mesas Y los forzaron que se fueran de sus mesas Y yo os paro Yo os pregunto Imaginaros que estáis en Roma Imaginaros que estáis de Roma Y vienen los italianos O los romanos Y... Eh... Os echan de vuestra... De... Estáis comiéndonos una pizza Y os echan de vuestra mesa ¿A vosotros? ¿Qué os parecería ese país? Es que están... Realmente están consiguiendo Que no vaya nadie a España Ya los chinos ya no quieren ir Porque pasan de invertir en un país Donde... Compras una casa Y... Cualquiera se puede meter en tu casa Pero... Pero los japoneses tampoco Porque sufrieron un ataque Durante un streaming Pues no sé quién va a quedar Nada, todos estos sitios Todos estos sitios Que ahora se quedarán Sin extranjeros Donde consuman Porque... Muchos hacen en agosto Muchos de estos bares Muchos de estos restaurantes Se... La sub-economía Se centra en esos meses Donde hacen un montón de cash Y pueden contratar A muchísima gente Que esa gente Lo pagan empresas privadas No empresas públicas Que vienen de nuestro bolsillo ¿Vale? Son empresas privadas Pues todas estas empresas Posiblemente tendrán que cerrar Dice que la policía Que la policía dice Que hubo 2.800 personas En la manifestación No sé quiénes son Poi Boni y Trilé Pero... Están diciendo Que sean quien sean Que les paguen el alquiler Y no sería más fácil Que dejaras que el turismo Venga a Barcelona De dinero Y así te pagas tú sola El alquiler En vez de que te lo pague Alguien más Pedazo de imbécil Tía Es que Es que Te lo juro Esta gente Se cree Ah El Estado El Estado ya me dará Ya me darás Si a mí A mí que más me da Como tengo la sanidad gratuita Tengo la escuela gratuita Lo tengo todo gratuito Y todo se paga Con sueños y esperanzas Pues bueno Pues ya está ¿No? Ya está A mí que me paguen A mí que me paguen ¿Por qué? Ah bueno Porque yo me Mi culo lo pongo muy bien En el sofá Como mi culo Está muy bien en el sofá Pues ¡Hala! ¡Págame! ¡Túris go home! ¡Túris go home! ¡Túris go home! Es que me cago en la madre Que los parió Parece ser Que en España Hay una gran cantidad De gente Que no se da cuenta De que para tener Sanidad pública Para tener Colegios públicos En fin Para tener Ventajas sociales Hace falta Que las empresas Privadas Paguen por ello Para que el trabajador De la mitad De su sueldo Y aparte De los impuestos Que paga Por comprar Tener una casa Por vivir Por respirar Casi bien Hace falta Que esa gente Pague Para que una persona Va a tener Va a tener que cerrar En Barcelona Porque cada vez Irá menos gente A Barcelona Ya sea por El crimen O porque haya Cuatro gilipollas Que vayan con pistolitas De agua Y vayan diciendo Que se vayan Los extranjeros Que no queremos Extranjeros En España Imagínate Porque este vídeo Ha tenido Una repercusión Internacional Imagínate Cómo seremos vistos Al resto del mundo Cuando España Se quiere vender Como Uy Somos Somos muy Somos muy Progres Todo lo permitimos Y tal Bueno Pues Extranjeros No Extranjeros No Que hacen Balconing En fin Solo os quería enseñar Esto Nos vemos En el próximo vídeo No olvidéis De suscribiros No olvidéis Suscribiros Dadle un like Y comentad Abajo Y nos vemos Venga Chao Chau Chau